por venir. Bueno, a ver, déjenme probar si esto está jalando bien. ¿Cómo le hago para que jale? Ah, tengo que... Ah, ok. Listo. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Jorge Morales. Hola, soy Jorge Morales. Actualmente soy un emprendedor en el área de aplicaciones interactivas. Tengo una empresa desde hace ya casi nueve años que se llama Larva Game Studios, en donde nos enfocamos básicamente en estar desarrollando videojuegos. Empezamos mucho desarrollando videojuegos para consolas como Xbox 360 y PlayStation 3. Y poco a poco nos fuimos pasando a otras plataformas. A partir de finales del 2014, más o menos, decidimos involucrarnos mucho en VR, pues como casi todos, ¿no? Desde que salió todo lo de Oculus Rift, nos apasionó muchísimo y quisimos empezar a experimentar qué cosas podíamos realizar en realidad virtual y qué tan diferente era hacer un interactivo en realidad virtual que un videojuego que se jugaba en una televisión o en un dispositivo móvil. En la empresa creamos una nueva división que se llama Stembound. En Stembound lo que quisimos hacer fue dejar un... Bueno, si quieren... Antes de platicarles de Stembound, les voy a platicar un poquito más de la historia de Larva. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Algunos, como les digo, juegos de consola, otros juegos móviles. Tenemos bastante experiencia en desarrollos en Unreal Engine 3 y en Unity. Stembound, ahora sí, fue una iniciativa que generamos en 2015 en donde queríamos dejar como nuestra huella en el mundo y queríamos como explorar un poco los interactivos en 2D y en 3D como hacia el área educativa. Queríamos como tratar de motivar a los niños como de edades de 8 hacia arriba de que pudieran aprender temas de Stem, que son Science, Technology, Mathematics and Engineering y otras ciencias, como ciencias naturales, como historia y que de alguna manera pudiéramos como hacer la diferencia en la forma en la que los niños aprendían. Generamos algunos proyectos, fuimos apoyados por Conacyt para realizar estos proyectos Este es uno de los primeros proyectos que estuvimos haciendo. Yo creo que como todos los que se empezaron a aventurar en la realidad virtual empezamos a generar un viaje al espacio. La idea del viaje al espacio era poder brindarle al niño una experiencia lo más cercano a la realidad de viajar al espacio. Queríamos hacerlo con la mejor tecnología que tuviéramos disponible en ese momento con la mejor calidad de gráficos que tuviéramos disponible en ese momento y decidimos trabajar con Unreal Engine 4 y trabajar con una calidad gráfica de nueva generación similar a PlayStation 4, similar a Xbox One. Básicamente lo que quisimos desarrollar con este proyecto era que los niños sintieran la experiencia de salir de la tierra, cruzar todas las capas de la atmósfera y conocer cuáles eran las diferentes órbitas que había en el planeta y con minijuegos y algunas actividades que los niños tenían que estar realizando poder llegar hasta la luna y aterrizar en la luna. Algo en lo que nos enfocamos mucho en este desarrollo que todavía no está terminado es que queríamos que cuando aterrizáramos en la luna fuera lo más realista posible o sea usar de las fotos que había liberado la NASA era realmente hacer el terreno de la luna en el que íbamos a poder interactuar lo más apegado a la realidad. Y del planeta Tierra también que desde que estuviéramos en la órbita con el Oculus Rift y pudiéramos ver el planeta, pues pudiéramos ver cómo el planeta iba girando pudiéramos ver los gases de las nubes, cómo se iban moviendo pudiéramos ver cuando era de noche las luces en el planeta cuando era de día, pues ver cómo era toda la geografía y pues pensamos que iba a ser muy sencillo y no, pues llevamos ya más de un año y todavía no hemos podido terminar este desarrollo. Me voy a regresar un poquito Nos hemos estado involucrando mucho en la parte de la nueva generación de VR la idea de estos desarrollos que ahorita estamos haciendo son enteramente para PC tenemos otra empresa que fue como un spin-off de Larva que se llama Bría en donde estamos desarrollando otro tipo de experiencias pero más como para dispositivos móviles entonces ahorita tenemos muchísima experiencia en desarrollos para Oculus Rift por ejemplo, para el HTC Vive y para dispositivos móviles iOS y Android donde pueden ver las experiencias con un visor tipo un Go de Immersion VRL o un Samsung También pues, Unreal ha sido parte de nuestro expertise de desarrollo desde que iniciamos la empresa tenemos bastantes desarrollos hechos en Unreal o algunos que salieron a la luz otros que nunca salieron pero conocemos muy bien la plataforma y esa fue la razón por la que decidimos irnos con Unreal para hacer este tipo de proyectos Hoy les voy a platicar acerca de un proyecto en específico es un proyecto en el que reproducimos todo Palenque ¿Alguien ha ido a Palenque aquí? ¿En Chiapas? Bien Palenque es parte de un de un proyecto mucho más grande en el que queremos recrear todas las ciudades mayas como Chichen Itza Cobá Tulum etcétera y empezamos por Palenque porque recibimos bastante apoyo del estado de Chiapas para hacerlo y de Conacyt entonces el reto más grande de este proyecto fue geográficamente hacer Palenque como es en la realidad e históricamente no equivocarnos en cómo íbamos a pintar las pirámides cómo íbamos a hacer los vestuarios de las personas y realmente poder brindarle a las personas una experiencia de vivir Palenque como era en el pasado hace 400, 500 años y en un futuro a lo mejor poder cambiar la vista con un visor de realidad virtual de la visión 3D a un video 360 en donde se vea cómo está actualmente aquí básicamente quisimos reproducir el Palenque de la época post-pacal cuando acababan de construir todas las pirámides y pues cuando había mucha vida en la ciudad que fue como la época dorada de Palenque les voy a platicar un proceso un poquito cómo fue el proceso de desarrollo de este interactivo ahorita el interactivo está como al 90, 95% ahorita se los voy a enseñar aquí lo traigo corriendo obviamente no se los puedo enseñar con el visor porque les tendría que dar un visor a cada uno pero pues aquí podemos verlo y se lo imaginan cómo sería en realidad virtual ¿no? hay forma de apagar tantito los focos para que no para que no se para que se vea mejor la imagen bueno en lo que vemos lo de las luces empezamos primero haciendo arte conceptual el proceso de preproducción de este proyecto fue muy extenso porque tuvimos ayuda de varias universidades en el sur del país que nos fueron echando la mano como para decirnos históricamente cómo debían de ser las cosas entonces conforme íbamos sacando documentos íbamos generando el arte conceptual por ejemplo ahí de las pirámides más o menos queríamos darle un look and feel como para que la gente que viviera la experiencia pudiera sentir que realmente estaba en una ciudad maya y que realmente era palenque bueno no sé si lo alcanzan a ver si lo ven bien o más o menos bueno espero que las próximas se vean mejor por ejemplo algo muy difícil de hacer para este interactivo fue de que pues muchas cosas en realidad nadie las sabe por ejemplo algunas inscripciones que había en las pirámides específicamente qué calzado usaban las personas por ejemplo había detalles de la ropa que sí sabía pero detalles que no se sabía entonces todo este desarrollo fue como una combinación entre lo que sí sabíamos y lo que nos tuvimos que inventar que no se saliera mucho de la posible realidad de lo que podía ser por ejemplo ese es el arte conceptual de las personas hicimos diferentes tipos de personas como son personas normales que se podían encontrar en la calle teníamos otros como los sacerdotes como los que jugaban la pelota como gente de la política que todos tenían vestuarios distintos y nos enfocamos mucho en los detalles de los vestuarios por ejemplo ahí pueden ver bueno no se alcanza a ver muy bien pero por ejemplo esos 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 penachos o esas cosas que llevan ahí en la cabeza están súper detalladas y fueron muchísimas iteraciones para poder llegar al punto exacto de cómo se debía de ver y en lo que nos estábamos inventando de qué se veía bien y qué es lo que podía pasar como si hubiera sido real el primer paso que empezamos a hacer fue maquetar maquetar todo todo palenque generamos el terreno tuvimos muchísimas referencias de cómo era el terreno dónde había relieves dónde había árboles dónde había montaña dónde había todo y la ubicación exacta de cada uno de los templos y de las pirámides que había en palenque primero hicimos esto que era con grey box como para ver cómo iba funcionando y fueron pues fueron varios meses de estar iterando sobre esta maqueta hasta que ya quedara pues como debía de ser ¿no? también la vegetación que estuvimos trabajando pues tenía que ser vegetación del área no podíamos meter vegetación que fuera de otro lado porque ya no estaría apegado a la realidad entonces hicimos muchísima investigación de cuáles eran los tipos de planta que había en ese lugar tanto árboles como el pasto como malezas como pues como diferentes este tipo de vegetaciones que había y los empezamos a acomodar aquí sí pues random como fuera usamos una herramienta que se llama Speed Tree no sé si alguien la ha usado aquí ¿no? eso que nos ayudó muchísimo como para poder generar esta vegetación y para poder generar los LODs de las plantitas si ven aquí tenemos un ejemplo de la misma maquetación ya como le vamos llenando con arbolitos como vamos también dejando un área limpia que es el área ay ¿qué pasó? empezamos a dejar un área que es el área en donde íbamos a poder caminar por el interactivo y también iba a haber ciertas actividades que se iban a poder desarrollar en esta área ¿no? por ejemplo pensamos en poner un mercado en donde pudiéramos poner como ciertas tiendas en donde la gente estuviera vendiendo o intercambiando algunos elementos y también los árboles nos ayudaron mucho como a delimitar el perímetro en el que la gente realmente podía caminar al principio empezamos a hacer las primeras pruebas ya estando más o menos por aquí de cómo se vería con el Oculus Rift y nos dimos cuenta que nosotros como desarrolladores pues era muy sencillo ponernos el Oculus agarrar un control de Xbox 360 y movernos por el escenario para nosotros era natural pero en el momento en el que se lo poníamos a alguien que no estaba tan acostumbrado a usar el visor y que tampoco era gamer pues lo primero que pasaba es que se mareaban y lo segundo que pasaba es que no podían mover bien el control ¿no? entonces decidimos no dejarles la libertad de que caminaran por donde ellos quisieran como es un interactivo que estaba más bien destinado a niños y a personas que a lo mejor no son tan gamers a lo mejor como también un tema turístico en el que se pudiera promocionar palenque a lo mejor pues a personas de la tercera edad que no son gamers pues que pudieran vivir esta experiencia sin necesidad de ser gamers y dominar cómo se maneja un control de videojuegos entonces al final lo que decidimos fue generar un paseo recorrido de un recorrido guiado en el que la gente iba a poder pasar específicamente por los puntos más importantes de palenque y vivir una experiencia en cada uno de ellos ahorita les voy a poner un video de más o menos cómo iba este desarrollo en esta etapa bueno espero que sí lo puedan ver bien este es el recorrido guiado que hicimos al principio cada uno de esos números rojos que ustedes están viendo ahí eran viewports o sea la idea era caminar de un viewport a otro viewport y dejar al usuario pues un ratito en ese viewport para que pudiera usar el visor y ver ver el cielo ver cómo se veían las otras pirámides a lo lejos ver el punto específico que queríamos mostrar en ese viewport y si ven el terreno es muy extenso para este punto ya habíamos terminado la mayor parte de la vegetación más o menos es una experiencia que queríamos que durara menos de 10 minutos creemos que de lo que hemos aprendido en estos pues ya casi dos años que hemos estado desarrollando aplicaciones en realidad virtual es que no pueden ser muy largas porque la gente se marea muy rápido y no aguanta tener el visor tanto tiempo gente que no es gamer que no está tan acostumbrada a esto no se puede apreciar mucho la calidad de los gráficos por la luz pero aquí ya la mayoría de los árboles ya estaban en sus versiones finales las pirámides pues solamente era la pura geometría faltaba meterle todavía varias cosas para terminarlas por ejemplo este centro de aquí para quien haya ido a Palenque en la vida real es un centro que está completamente destruido hay como nada más como una esquinita que está completa y pues todo el resto nos lo tuvimos que inventar de las como en base a las cosas que nos están diciendo por ejemplo decían que ahí es el lugar en donde se reunían los políticos y los militares y que había un patio en el que los militares se reunían entonces más o menos con toda esa información que nos iban dando nosotros íbamos reconstruyéndolo también un punto importante es que cada vez que llegaran a una de las pirámides existiera la posibilidad de que se pudiera subir para tener una vista distinta de ese viewport o bajar para continuar el recorrido ahorita al final les voy a enseñar la versión más o menos como va ahorita para que para que vean todo lo que cambió de esta versión ya la versión cuasi final el recorrido Gracias. Y pues bueno, esa fue como la mitad del desarrollo de este proyecto, ya por fin teníamos el terreno como debía de ser, ya teníamos delimitadas las áreas, ya teníamos las pirámides maquetadas, ya teníamos cómo iba a ser el recorrido, ya jalaba el Oculus Rift, porque ahorita les voy a platicar algunos problemas en los que nos estuvimos metiendo, y ahora pues ya era momento de empezar a adornar todo lo que había, meterle pastito, meterle ahora sí texturas a las pirámides, por ahí empezamos a meter algunos elementos adicionales, meter a las personas, hacer todos los puntos donde iba a haber interacción con el usuario. Más o menos así es como fue el modelado de las personas, aquí les estoy mostrando más o menos cuál es la calidad a la que quisimos llegar para el modelado 3D. Si ven, aquí yo creo que se aprecia un poquito más el detalle, más que en el arte conceptual que les mostré al principio, para que vieran cuál es la calidad que le queríamos dar al final a este desarrollo. También nunca habíamos desarrollado algo con técnicas Next Gen de arte, y esta fue como una de nuestras primeras experiencias. Nos dimos cuenta que a diferencia de estar desarrollando o estar haciendo arte 3D como para la generación anterior, los tiempos se duplicaban y a veces hasta se triplicaban para hacer un personaje, o hacer un prop, o hacer varias cosas. Estuvimos probando cómo se veían los personajes en el engine, empezamos a ver también cómo se veían estos personajes usando el óculos, todos esos detalles que les habíamos puesto, una vez que estabas con el óculos, frente al personaje, qué tan bien se veían estos detalles. Algunos props, empezamos a llenar todo el espacio con algunos props como para empezar a dar más vida a nuestro escenario. Por ejemplo, para que se den una idea de cuáles eran los puntos de interacción que íbamos a tener, eran cuatro acciones específicas. Cuando llegaban a una de las pirámides, donde estaban los eventos religiosos, en ese momento iba a iniciar un evento guiado, o sea, ya no iba a permitir que el usuario se moviera. Iba a haber un sacerdote haciendo un sacrificio humano y junto al usuario que está con el visor, pues iba a haber mucha gente viendo cómo era ese evento. También, en otra de las áreas iba a haber un juego de pelota. Cuando el usuario se moviera hacia el juego de pelota, pues iba a estar toda la dinámica de un juego. El usuario era meramente observador, como un viajero en el tiempo que llega pero no puede tocar nada, simplemente puede ver cómo era la vida en ese entonces. Y había otra parte que era un mercado en el que se puede llegar y sí se puede tener una interacción como de preguntar cuánto cuesta algo o la persona que está ahí que empiece a mostrar cuáles son los elementos que está vendiendo. Empezamos ya también a meter algunos efectos y fluidos, por ejemplo en este río, como ya para empezar a rellenar todos los espacios. Y hacerle el rigging de los personajes para poder animarlos. El objetivo de este interactivo es que cuando se venga caminando se pueda ver que hay muchísima vida, que hay muchísima gente alrededor con inteligencia artificial que la gente esté como en su rollo. Que de repente vengas caminando y unos niños te den la vuelta, que en un árbol veas que hay unos enamorados, que haya gente comprando en el mercado. Que a lo lejos se vea como que algo está pasando, como este culto o este evento religioso que le estaba platicando y que cuando se llega allá que se active. Pero la idea es que toda la ciudad se vea viva en todo momento, o sea llenarlo de muchísima gente. Más o menos así fue quedando ya al final. Empezamos a hacer algunos espacios en donde se podía caminar y algunos espacios en donde no para el recorrido. Y pues la idea de este recorrido es que el paso es muy tranquilo, es muy calmado. Entonces para que el usuario pudiera estar revisando todos los detalles que hay en el escenario. Así es más o menos como ya quedó en su versión final. Si ven ya las pirámides ya tienen textura. Ya también muchas de las pirámides tienen ciertas inscripciones que muchas también nos las tuvimos que inventar en base a lo que nos iban diciendo. Pero ya iba tomando forma, ya iba tomando forma toda la ciudad. Ya cuando nosotros hacíamos el recorrido guiado como el que les enseña ahorita, ya podíamos ver muchas más cosas. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar cómo quedó la versión en donde estamos ahorita, corriendo directamente ahí en Unreal. Y les voy a platicar acerca de algunos problemas a los que nos enfrentamos cuando estuvimos haciendo este desarrollo. El problema número uno es que era la primera vez que hacíamos algo en VR y pues no sabíamos nada. No sabíamos ni siquiera cómo configurar el Oculus Rift en Unreal. Entonces tuvimos que empezar a investigar, tuvimos que empezar a leer los foros, tuvimos que empezar a hacer pruebas. Y pues a informarnos un poquito más de toda la documentación que había. Número dos, la configuración del Oculus Rift. Este fue un problema que sí nos llevó bastante tiempo resolver. Porque ahí en la empresa decidimos invertir en unas laptops como esta. En donde, bueno, tengo una NVIDIA GTX 970, quisimos optimizar todo para GTX 970. Y cuando conectábamos el Oculus, por alguna razón no estaba funcionando y no entendíamos por qué. Cuando queríamos correr nuestro interactivo con el Oculus desde Unreal, no jalaba y no jalaba y no jalaba. Y ya teníamos bien el SDK y ya lo habíamos checado y ya habíamos checado todos los foros para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y, o sea, nosotros estábamos un poco renuentes a comprar nuevo equipo, porque todos teníamos unas laptops de estas parecidas, ¿no? Entonces, en algún momento alguien se dio cuenta en uno de los foros que el SDK de Oculus Rift de Unreal no jalaba con la versión móvil del NVIDIA GTX 970 ni el 980. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue comprar computadoras de escritorio, comprarles la GTX 970 y ahí ya funcionó bien el SDK. Nunca nos hubiéramos imaginado que en una versión móvil no iba a jalar, ¿no? Entonces, fue un problema de los más graves y la solución era sencilla pero cara. También, a diferencia de cuando estamos haciendo un juego, que todo el tiempo estamos cuidando el rendimiento de los frames por segundo, del frame rate. Cuando estamos haciendo algo para Oculus es todavía más complejo, porque cosas que antes funcionaban, cuando las poníamos en el Oculus, se veían muy lentas y el frame rate bajaba muchísimo. Más o menos, estábamos leyendo y la gente nos estaba diciendo que debíamos mantener para que no se sintiera como cortada la vista con el Oculus, que teníamos que estar corriendo a 120 frames por segundo, para que por lo menos fueran 60 frames por ojo. Estaba, con la calidad gráfica que le estábamos dando, estaba súper difícil llegar a ese frame rate. Súper difícil. Empezamos a optimizar algunas cosas, algunos LODs, empezamos a quitar algunos features y logramos optimizarlo a que corriera a 30 frames por ojo, a 60 frames por segundo. Hicimos un feature muy específico en el que queríamos que cuando fuéramos haciendo el recorrido, fuera de día al principio y al final ya fuera como el atardecer ya tirándole a la noche. Y de que conforme se iba moviendo el sol y se movían las nubes, pues que todo esto afectara en las sombras y en las luces de todo el escenario. El frame rate se fue para abajo durísimo. De hecho, sí se implementó, sí lo optimizamos, pero en este momento no está jalando porque no lo hemos podido echar a andar en 60 frames por segundo. Ahí está más o menos cuál era la idea de lo que queríamos. Queríamos como que no todo el tiempo se viera igual, sino que se viera un poquito más dinámico. Yo creo que ahí tenemos todavía que seguir optimizando un poco más hasta que lo logremos. También tuvimos un problema muy raro con el pasto. El pasto que habíamos puesto se veía muy bonito, pero bajaba el frame rate y conforme lo fuimos optimizando se empezó a ver muy raro. De hecho, llegaba un momento en el que se veía como verde fosforescente. Entonces tuvimos que rehacer el pasto, tuvimos que optimizar el shader hasta que el pasto quedó bien. Logramos hacer que con este nuevo pasto corriera 60 cuadros por segundo, pero conforme le fuimos agregando otros features, el frame rate empezó a bajar. Entonces lo que empezamos a hacer es que este pasto tan bonito que habíamos hecho, que se veía súper bien. De hecho, vean cómo se veía. No sé si le alcancen a ver ahí. No se ve, ¿verdad? Bueno, se veía muy bonito el pasto. Se veía muy bonito y daba como una sensación muy realista. Y a la mera hora tuvimos que quitar este pasto de la mayoría de las áreas para volver a subir el frame rate. Hay unas áreas en donde si nos enfocamos, que el pasto se viera bien, porque era un área importante, pero a lo mejor en ciertos recorridos tuvimos que quitarlo o en algunos lugares en donde no se veía. También optimizamos mucho los LODs, para que conforme fuéramos moviendo la cámara, fuéramos quitando algo de información. Tuvimos un problema también con la interfase gráfica. Cuando era momento de uno de los eventos, por ejemplo, el evento religioso en donde había voces, que todas las voces fueron grabadas en Maya, la idea era poner subtítulos en español. Y pusimos texto que estuviera pegado hacia la cámara, pero el frame rate también se volvió a bajar. Como que la mayoría de los problemas que tuvimos fueron de frame rate todo el tiempo. Entonces tuvimos que resolver el texto poniéndolo con un texto en 3D, para que ya no bajara tanto el rendimiento. También hubo uno que los programadores catalogaron como el problema místico. Un día, por alguna extraña razón, estaba corriendo muy bien el proyecto en Unreal, y cuando lo ejecutábamos con el visor, todo se empezaba a ver como verde fosforescente y rosa fosforescente, como en hongos. Entonces, nunca, en realidad, nunca lo pudimos resolver. Nunca pudimos resolver esto, y tuvimos que quitar algunos features hasta que se pudo resolver. En realidad, nunca supimos por qué sucedió esto. Y el problema más grave, que es el que más tiempo nos tuvo que solucionar, era el del VR Sickness. Entonces, la diseñadora de juegos, que es la que estaba haciendo toda la mecánica de este interactivo, tenía que estar mucho tiempo con el Oculus, viendo cómo se veía, midiendo qué tan rápido se movía, viendo cómo eran todas las escenas y todas las actividades que se podían hacer. Pero literalmente, cuando se quitaba el Oculus, después de un largo rato de estar usándolo, uno de verdad quería vomitarse, a lo mejor hubo días en donde sí vomitó. Entonces, tuvimos que bajar el paso en el que se caminaba muchísimo. De hecho, ahorita que lo vean, lo van a sentir bien lento. Pero a la hora que tienen el Oculus y lo están caminando, a lo mejor no se siente tan lento, porque es como ir caminando a un paso turístico, como viendo las pirámides y todo. Y además, le vamos a implementar con un lip motion, para que se puedan activar la movilidad de un hotspot a otro hotspot. Entonces, si alguien en algún momento tiene VR Sickness, pues que se quite tantito el visor, que descanse los ojos y se lo vuelva a poner y reactive todo el recorrido. Ahorita les voy a enseñar el proyecto, cómo va en este momento. ¿Por qué no lo veo? Ahí está. Este es el mismo recorrido que vieron al principio, pero ya con las texturas finalizadas. Ya se ven ahí algunas inscripciones. Ya se ve la textura de los muros con el color, la textura de las escaleras. Que no sé qué tanto alcancen a apreciar con el proyector. Y vean el frame rate, no sé si lo alcancen a ver de lado derecho. Este es el paso que quedó al final. Era el paso que menos mareaba. Se siente un poco lento para los que somos gamers, que nos gustan los balazos. Pero para alguien que no es gamer y que no está muy acostumbrado a esta tecnología, quedó bastante bien. Pudimos reducir muchísimo el VR Sickness con esta velocidad. Por ejemplo, aquí están los props que habíamos hecho. Ahorita si ven no hay personas. Y también deshabilitamos el día y la noche ahorita. Aquí la idea es que vienes caminando por la plaza central, en donde hay un mercadito, todo esto está lleno de gente. ¿Terminante? ¡No! Esta es la velocidad final que quedó. Con el óculos no se siente tan lento, ahorita sí se siente súper lento. Pero a esta velocidad alguien que está sentado con el óculos viéndolo puede ir apreciando todos los detalles que le hemos puesto en el interactivo. Los árboles, cómo se mueven las nubes, cuando está junto a una pirámide puede ver todos los detalles de la pirámide cuando está en el mercado. Aquí también la idea es que vamos a poner en esta parte a unos changuitos que van brincando de árbol en árbol. Para los que han ido a Palenque en la vida real hay changuitos que están brincando. Entonces darle un poquito más de vida a esta parte. Aquí está el río. No se pudo lo de las luces, ¿verdad? Lo de las luces no se pudo, para que puedan ver mejor. Ah, ok. Bueno. Para los que han ido a Palenque se van a dar cuenta que las dimensiones son las dimensiones reales. En realidad caminar de una sección a otra sección más o menos les va a tomar el mismo tiempo que nos está tomando ahorita llegar hasta allá. Ah. Que a lo mejor podemos agilizarlo un poquito. Si lo muevo yo con el mouse. Bye. 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 Estas son las dimensiones que quedaron al final. Déjame subirlo un poquito más. Este es nuestro mundo. ¿Qué es nuestro mundo? 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 Gracias. Aquí pueden apreciar algunos de los detalles que le pusimos. Y pues bueno, ahí es en donde va el proyecto ahorita. ¿Qué es lo que le falta? Pues meterle ya a la gente animada. Le falta ya que se puedan ejecutar bien todas las acciones de lo que les platicé, el juego de pelota y eso. Y pues arreglar algunos de los features que ya están hechos para que se pueda optimizar más con el framerate. Y pues bueno. Gracias y si quieren podemos pasar una parte de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Hay micrófono para la gente? Hola. Bueno, mi pregunta es, ya terminan completamente el proyecto y finalmente ¿qué van a hacer después? O sea, ¿lo van a empezar a vender? Bueno, es que así no te escucho. Bueno, ¿qué van a hacer con el proyecto? Ya una vez que hayan terminado todo, o sea, lo van a hacer como después de un paseo turístico ahí en Palenque y que tomen ese paseo virtual o venderlo, o qué van a hacer. Bueno, si escucharon la pregunta. En realidad este proyecto lo hicimos para nosotros, para tener las capacidades de hacer algo en VR y para tener las capacidades de hacer algo con esta calidad en Unreal Engine 4 para VR. Este, nunca le hemos visto algún fin comercial. En esta parte de este enbound es más bien tratar de generar algunos interactivos que en algún momento sí podamos vender, pero más que nada como que pueda quedar ahí como un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología en áreas en donde no se aplica de esta manera. Para este proyecto nos dieron fondos de Conacyt. Entonces, en realidad no fue totalmente lana de nuestra bolsa. Aprendimos muchísimo con este desarrollo y pues la idea es que en algún momento una secretaría de turismo o algo pudiera comprarnos el proyecto como para a lo mejor poner cabinas con visores VR en distintos puntos, a lo mejor por ejemplo en Monterrey, ¿no? Visita Palenque y que desde Monterrey puedas visitar Palenque. Les digo que la idea al final sería poner video 360, también para que vieras cómo es Palenque actualmente y cómo era antes y promover a que la gente lo visite. Disculpe, en la parte del hardware, ¿dices que manejabas la GT 970? La GTX 970. Ah, oye, ¿cuál es la diferencia entre una cuadro contra una gamer? ¿Sí funcionaría mejor o...? Exactamente, no sé, pero pues la cuadro es mucho mejor, ¿no? Dicen que a lo mejor tú sabes más que yo de eso, ¿no? Las tarjetas cuadro son más precisas en cuanto a cálculos, pero no son tan rápidas en ejecución. En este caso una cuadro contra una GTX en este tipo de cálculo sería más lenta. Ah, ok, ok. O sea, tienes más precisión para render, por ejemplo, la iluminación. Para ya el resultado final. Sí, para el resultado final en este caso, aquí todo se usa, digamos, en precisión de 32 bits. Una cuadra te daría precisión de 64 bits. Para renders e iluminación te da una imagen de más calidad, pero no te da, en este caso, la velocidad. La misma velocidad que una tarjeta gamer. Ah, ok. Entonces para el desarrollo de este tipo de cosas es mejor la GT. Sí, solamente tarjetas gamers, realmente es para eso. Ah, muy bien. Gracias. 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 ¿Alguien más? Bueno, ahorita ante la conferencia estabas mencionando que tuviste algunos problemas con respecto del frame rate, con respecto a shaders, texturas y todo eso. Pero esa es solo una parte de lo que es realidad aumentada. Se presentaron algunos problemas de latencia justamente al aplicar el Oculus. A ver, déjenme ver si está aquí mi ingeniero, para ver si les puedo responder ya un poquito más técnico. Pero no, al parecer ya se fue. Sí tuvimos problemas de latencia, en realidad no les puedo decir cómo lo resolvimos. Pero sí. O sea, con lo que más nos estuvimos peleando fue con frame rate. Ese era el pan de cada día. Era como lo que más complicación nos dio. Bueno, mi pregunta sería, a partir de todos los problemas que enfrentaron, ¿ustedes piensan que la realidad virtual realmente está acelerando un proceso que todavía le falta madurar por todos los problemas que se enfrentan al programar en esta plataforma? Yo creo que sí. Cuando estábamos haciendo este desarrollo, pues todavía no estaba la versión final del Oculus. Ya estábamos trabajando con el DK2, ¿no? Que pues tenía muchísimas cosas que no funcionaban bien. Sí, yo creo que todavía ahorita hay muchas áreas de mejora. Todavía sé que hay cosas que nos van a estar dando lata porque no están bien afinadas. Yo creo que en este año se va a madurar lo suficiente para que muchos de los problemas en los que nos metimos ya no nos den otra vez. Y pues sí, yo creo que todavía le falta, pero ya estamos muy cerca de llegar por lo menos a un punto mínimo de madurez de esta tecnología. Sí, y además ahorita no toda la gente tiene un Oculus Rift en su casa, ¿no? Esto no podríamos sacarlo como una aplicación que pudieras descargar y que pudieras vivir en tu casa tan fácil y menos hacer negocio de eso, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí, le falta un rato, pero ahí va, ahí va esto. ¿Cuántas personas estuvieron trabajando en este proyecto y durante cuánto tiempo, más o menos? El tiempo fue un año. O sea, ya pasando preproducción, la preproducción fue como de tres meses y ya en desarrollo, ya en producción, fue un año. Fueron cuatro artistas, una diseñadora de juegos y tres programadores. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es igual que en parte al Oculus. Ajá. Lo probaron en la tarjeta de escritorio. Sí. Lo empaquetaron y luego lo probaron en otra máquina. Sí, ya cuando sacas el Excel ya lo podías correr aquí sin ningún problema. Ya el build final sí corría bien en las laptops. Lo que no corría bien era desde Unreal con el SDK. Entonces ya empaquetándolo se les solvía ese problema. Sí, ya sacando el Excel ya funciona perfecto. Y todas las aplicaciones que hay de prueba y eso jalan perfecto en la laptop. Ok, bueno, esa es una. La otra es con respecto, ¿están utilizando la SkySphere que viene por defecto en el Unreal Engineer? Eso sí, no sabría contestártelo. Ajá. Bueno, es que me preguntaba también porque, por ejemplo, trabajé con la SkySphere que viene con Default en el Unreal Engineer al momento de crear un proyecto y me comentabas, bueno, escuché que dijiste que se te empezaron a bajar los frame rates al momento de cambiar la hora, pero al momento, bueno, si utilizas la misma SkySphere que viene por defecto, no, bueno, a mí no se me llegaron a presentar esos problemas. Entonces, no sé si hayan utilizado otro Blueprint para diseñar ese cambio. Sí, la verdad no sabría cómo contestarte eso. A lo mejor Samuel te puede ayudar otra vez. El problema en esta escena es la cantidad de triángulos que tienes y que lo estás usando como iluminación dinámica. O sea, los problemas ahí más bien se presentan porque no se está calculando ahí sombras, digamos, precomputadas en mapas ya de iluminación, sino que lo tienes que hacer ya en el mismo instante. O sea, es, mientras mayor cantidad de triángulos tengas y más píxeles tienes, va a aumentar el requerimiento de la luz dinámica. O sea, ahora sí que si tienes una escena y lo estás usando pero no tienes una gran cantidad de objetos o de triángulos, no vas a tener muchos problemas. Pero en este caso, por ejemplo, utilizar, bueno, ¿no vieron cuál fue la cantidad de polígonos que tenían en esa escena? Sí, hicimos un estudio más o menos comparado a cuántos necesitábamos para poder mantener el framerate, pero aún así siempre teníamos que optimizar más, ¿no? ¿Y los fueron bajando? No es solamente las geometrías, es las luces, son un chorro de cosas que nos estaban pegando todo el tiempo. Entonces, a lo mejor teníamos muy optimizadas las geometrías y a lo mejor teníamos muy optimizadas las texturas, pero otra cosa es la que estaba bajando el framerate, ¿no? Entonces, sí, o sea, tuvimos que tener cuidado de todo, de todas las áreas. ¿Fueron bajando los polígonos conforme al objeto? No, generalmente el problema nunca fue de la cantidad de polígonos de las geometrías. Más bien eran luces, eran shaders, eran muchas otras cosas, pero como la gente que estuvo desarrollando esto ya tiene mucha experiencia en la cantidad de polígonos que tiene que hacer para un interactivo de esto, a lo mejor sí hubo dos, tres cositas que sí le tuvimos que bajar, ¿no? Pero en general fue más optimización desde la parte de programación que en la parte de arte. Ok, bueno, era eso nada más. Gracias. Por lo que entendí que no tienen como un fin lucrativo desde el inicio, ¿cómo fue que se sustentaron tanto tiempo en el proyecto? ¿Cómo lograron seguir adelante? ¿Cómo nos sustentamos durante ese año para desarrollar el proyecto? Porque nos dieron un fondo, un fondo de Conacyt para poderlo hacer. Entonces, con eso nos dio gasolina suficiente para hacer el proyecto. Y pues realmente queríamos tener experiencia en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, había motivación, queríamos empujar un poco pues los límites que teníamos anteriormente tratando de llegar a una calidad gráfica más alta y pues experimentar algo en VR, ¿no? Que nunca habíamos hecho nada, sí. Gracias. De nada. Otra duda. Entonces, para dispositivos móviles no puedes cargarle demasiado al render y el shader. No, esto jamás va a correr en un dispositivo móvil. No. A menos que haya uno muy pesado con un acelerador de gráficos muy bueno, no sé, ¿no? Pero esto está hecho para PC con NVIDIA GTX 970 para arriba y mínimo unos 32 de RAM. No, en 16 corre bien, pero con 32 ya corre a gusto. O sea, que un recorrido virtual de plano en un móvil de plano es como un sueño. Sí, no, esto así tal cual en móvil no. Podríamos hacerlo en video. Podríamos de aquí sacar un video y que tú hagas el recorrido en video. Pero hacerlo en 3 de tiempo real en un móvil tendríamos que bajar muchísimo la calidad y bajar muchísimas luces, bajar texturas, bajar shaders, bajar todo para que se pudiera ejecutar en un iPhone, por ejemplo. Y ya perdería la esencia de lo que queríamos lograr con este proyecto. Gracias. Sí, la idea de esto es que en algún momento se pueda montar una cabina, poner una laptop pesada o una máquina de escritorio pesada con el Oculus y que desde ahí la gente pueda vivirlo, ¿no? Y ya una vez que es un poco más popular el visor, pues que la gente lo pueda bajar en sus casas. Sí, pero este desde el principio sabíamos que no iba destinado a dispositivos móviles. Era para PC, tal cual. Y hasta lo hicimos para la tarjeta de video en específico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, muchas gracias. 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 Gracias.